... Se denuncia que Tujamá se ha recuperado ese vehículo, que Tujamá se ha recuperado ese vehículo, que Tujamá se ha recuperado ese vehículo, porque el prío es ese auto. Un suboficial desapareció en las aguas del río Paraguay el sábado a las 16 horas aproximadamente, cuando se bañaba con dos mujeres en la zona conocida como Molino Bajo de Concepción. El agente de la Policía Nacional desaparecido en aguas del río Paraguay fue identificado como Luciano Gómez Brites, de 33 años de edad, homiciliado en el barrio Sagrada Familia de la ciudad de Orqueta, quien estaba libre de servicio. El suboficial prestaba servicio en la subcomisaría 18 Laguna Cristo Rey, dependiente de la dirección de la policía del departamento de Concepción. Según las averiguaciones realizadas por la policía, el hombre estaba en compañía de sus amigas Eusebia Benítez Velázquez, de 32 años de edad, y Virginia Reyes, de 18 años, quienes se lanzaron al río, momento en que Eusebia no pudo contra la fuerte corriente de agua, por lo que Luciano la auxilió sosteniendo la del brazo hasta lograr sacarla de la zona caudolosa. Pero él fue arrastrado por la corriente hasta sumergirse sin volver a emerger. Sin embargo, hay muchas incoherencias en las declaraciones de las personas, según uno de los rescatistas. Bueno, en realidad que dicen que vinieron y se habían bañado, y varias versiones, hay una que gritaban a alguien que se ahogaba, otra que dicen que entró la mayor y se fue el desaparecido para salvarle, pero después apareció alguien invisible, digo, porque ese es el que yo le necesito, la cuarta persona, para decirnos exactamente qué es lo que pasó, porque buscar al santo en un lugar equivocado no conduce a nada. Y es el que le salvó a la mayor, y sin embargo, el que entró para salvarle a la mujer está desaparecido. En Colonia San Buenaventura, distrito de Itapuapotú, un hombre de 47 años fue encontrado sin vida al costado de su motocicleta en la calle. Los investigadores presumen que se trata de un hecho de sicariato. El cuerpo sin vida de un hombre identificado como Eusebio Garay, de 47 años, fue hallado en la noche de este domingo en un camino vecinal de la Colonia San Buenaventura, distrito de Itapuapotú. En el momento del hallazgo, tenía su motocicleta a su lado y no presentaba rastros de un accidente, lo que obligó a los intervinientes de la Comisaría 57 a aguardar la inspección forense para elevar un informe. El cadáver fue hallado por pobladores y se desconoce las circunstancias y el trasfondo de lo ocurrido. Según los intervinientes, la víctima se encontraba a bordo de su motocicleta y no descartan que haya sido emboscado por sicarios. En principio, se presume que se trataría de un ajuste de cuentas, pero no se descartan otras hipótesis. Dos hombres armados se llevaron todo el dinero que había en la caja fuerte de una farmacia ubicada en un barrio de San Lorenzo. Los delincuentes se hicieron pasar por clientes en principio y luego dieron la voz de asalto. Y la tranquila tarde del lunes de los trabajadores de una farmacia ubicada sobre las calles Juan Leopardi y Casi Lomas Valentinas del barrio Barsequillo de San Lorenzo se vio interrumpida por dos hombres que llegaron al lugar y que por varios minutos se hicieron pasar como clientes. En un momento dado, uno de los trabajadores le dijo a uno de los sujetos que el medicamento que le solicitó era dado bajo receta. Segundos después, sacó un arma y obligó al empleado que fuera hasta la caja y les diera todo el dinero que había. El atraco duró pocos minutos y los delincuentes huyeron a pie del lugar y formaron desde la comisaría 15 central. Según la denuncia que se recibió en esta manifiesta que se sustrajo 500 mil guaraníes en efectivo y perfumes, algunos perfumes que ha contado también la farmacia en ese momento. Afortunadamente, los trabajadores de la farmacia no resultaron heridos. Se prevé que durante la jornada de este martes la policía pueda acceder a las imágenes del circuito cerrado del local para poder tener más elementos que ayuden a identificar a los asaltantes. Pobladores de la ciudad de Orqueta denunciaron que una importante cantidad de personas se encontraban presenciando una carrera a pie que se disputaba en la zona en plena cuarentena. Según la denuncia recibida, ocurrió el pasado domingo en la calle 11 Alemancue, distrito de Orqueta, donde hubo una gran concurrencia de personas sin tomar las medidas sanitarias correspondientes para evitar la propagación del COVID-19. Los pobladores se aglomeraron para presenciar la carrera a pie, deporte muy popular en los distritos de Orqueta y Arroyito, donde existen varias pistas para este tipo de competencias. Los denunciantes piden a las autoridades identificar al dueño de la cancha y a los organizadores. Con un promedio diario de muertes que superan las 10 personas y casos positivos que incluso superan los 1.000 en una sola jornada, según el ministro de Salud, la pandemia en nuestro país se pondrá aún más fea en los próximos días. El proceso de desaceleración también va a ser bastante lento. Pese a los esfuerzos que realiza la ciudadanía en cuanto a los hábitos de higiene, uso de tapabocas y distanciamiento social y la titánica labor de los trabajadores de salud, la situación de la pandemia en materia de infectados y víctimas fatales apunta a no mejorar en un presente inmediato. Así lo refirió el ministro de Salud, Julio Mazolén. El promedio de muertes por día está por encima de las 10 personas y la cantidad de casos positivos confirmados supera fácilmente los 300 diarios. Pese a estos números muy preocupantes, vendrán tiempos más difíciles. Esto, atendiendo a que el sistema público de salud está casi al límite. Van a venir seguramente tiempos más duros incluso, hacer que esos tiempos duren lo menos posible. Cuando decís que van a venir tiempos más duros incluso, ¿te refería a qué? Me refiero a lo siguiente, mira, aún con las medidas sanitarias que conocemos, con todas ellas, con las cuarentenas, el testeo, con las medidas de distanciamiento físico y de higiene. Hay como un aspecto de inercia. Es como cuando vos frenas un vehículo y ese vehículo tarda unos metros en detenerse. Lo mismo pasa con las epidemias también, incluso con las medidas positivas que uno pueda tomar. Sigue habiendo un aumento hasta que vaya estacionando. Y nosotros calculamos que va a haber todavía una curva importante. Esperamos que se dé una meseta. De hecho, tenemos algunos indicios de que podría haber una desaceleración en Alto Paraná, aunque todavía es un poco prematuro para estar seguro de ello. Pero claramente en Asunción y Central la situación es diferente. Va a empeorar, digamos. ¿Qué pasa?